¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí la planina ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla tu camina? Y ese fuego que quiera por sentimiento te convierte en fiera Tuve una mano arriba, sin duda sola, tan media de letal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!